¡Vamos, Íñigo! ¡Costura, Íñigo! ¡Costura! ¡Costura, Íñigo! ¡Costura, Íñigo! ¡A vosotros no podemos, de una más de tres, me digo que están en un grupo de Oscar Fernández Patricio! ¡Y muy bien! A vosotros no estamos en un grupo de media para la política de la política de la política. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias. 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 Gracias.